Todo lo bueno que ha hecho el IZON, los graduados, la investigación, los nuevos proyectos, es algo que ha sido muy bueno para el sur del estado. En mi época como gobernador lo apoyamos muy decididamente, yo creo que las veces que más se ha apoyado el IZON desde la época del Inicio de Estrella, que vaya que se lo apoyó en aquella época cuando estuvo en la Secretaría de Gobierno. Sin duda que es una universidad con toda la barba, es una universidad de las que debemos sentirnos muy orgullosos, todos los cajemenses y que debemos cuidarla, debemos cooperar, debemos alentar a los muchachos a que utilicen este gran esfuerzo que se hizo. Es un gusto enorme, yo creo que es una satisfacción que tenemos todos los cajemenses, todos los sonorenses, porque no es cualquier cosa. Esta es una universidad pública, estatal, autónoma, que tiene 16 mil estudiantes. Toda una institución es nuestra alma mater y sobre todo una institución que además de haber dejado muy buenos profesionistas porque tienen un alto nivel académico, ha contribuido durante su desarrollo al mismo desarrollo de la comunidad. Sin duda alguna es una de las principales columnas de sostenimiento de nuestra comunidad.